Brian Johnson, quien abrió de improviso luego que Chris Sale ingresó en la lista de los lesionados, abanicó a 11 rivales, la mayor cantidad en su carrera, para conseguir su primera victoria desde el 2 de abril. Chris Sale es el líder de la americana en efectividad y ponches, Johnson, 2 a 3 permitió 5 carreras 4 limpias, así como 6 inatrapables en 5 innings durante los que regaló un par de boletos.